¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, el I más D de Acme, defensa imbatible. Vamos a ver si lo podemos pasar, bros. Pero primero las reglas, defensa. Cuando inicie su turno, tus personajes recibirán 10 aumentos de ataque por cada aumento de defensa. Muy bien, subidón de puntos de vida. Los puntos de vida de los personajes se multiplicarán por 3 al comenzar el combate. Recompensas. Parece que son menos ahora. A ver, ahorita vemos a nosotros. Acá están los personajes recomendados. Creo que se agregaron varios, de hecho. A ver, en el modo locura... Sí, de hecho bajaron mucho las recompensas. Creo que daban hasta 100, ¿no? No me acuerdo cuánto daban, pero no daban tan poquito oro. También frascos, creo que daban 70. No me acuerdo. Debo de verlos, pero... Sí parece que cambiaron esto. Qué mal. Pero bueno, intentemos el modo fácil. Vale, llevemos 3 defensas y un apoyo, bros. Elegí a Vox Valkyria porque, pues... Parece que nos puede ayudar. Vamos a ver qué tal nos va. Vale, bueno, empecemos por el que tiene menos vida. Sí, vamos a ponerle el silencio. Y el daño continuado de Valkyria. Ok, pues vamos a ponerles esto. Y atacarlo. Nos hizo burla, Claudio. Era de esperarse. Ok, a ver. Los aumentos. Defensa. Ah, daño a todos. Perfecto. Claudio. Termina con ese Claudio. Ah, casi. Ahí está. Casi terminamos con Vox de un golpe. Uf. Ok. Nos están bajando mucho. Por si acaso, vamos a curarlos con Valkyria. Y terminar con esto. Bye, bye, silvestre Boy Scout. Muy bien. Ok, vamos al modo intermedio. Igual con este equipo intentemos hasta donde lleguemos. Ok. Empezamos con eso de Pepe. Supongo que podremos empezar de hecho por Pepe. Aunque creo que tiene mucha vida. Sí, tal vez no es buena idea. Ah, ya nos hizo burla, Héctor. Se me olvidó. Bueno, no ataquen a nadie más que a Gossamer. Ahí está. Vamos a quitar esas penalizaciones y darnos un poco de vida. Hmm. Ahora sí. Ok. A darles a todos. De hecho, podríamos ir por Vox Barbero, que tiene menos. Casi lo terminamos con un golpe más. Si no, nos hace burla alguien. Ok. Vamos, Valkyria. No. Vamos, vamos. Ahí está. Ahora sí. Los aumentos de defensa, porque nos ayudan. Igual el silencio. Daño continuado con Valkyria. Adiós, Héctor. Necesitamos otra vez esas curaciones. No quiero que maten a ninguno. Perfecto. Ah, creo que tiene la inmunidad de ataque. Solo los de defensa lo pueden dañar, creo. A ver. Sí, exacto. Ah, pero qué bien. Si se pusieron estas. Sigamos. Un golpe con el monstruo. Bueno, ahí está. 60 frascos más y un poquito más de oro. Vamos al modo difícil. Ok, aquí empiezan los problemas, tal vez. A ver si podemos. Vale, recuerdo que vamos a tener muchísimos problemas con este héroe del oeste, el Sheriff. Y pues vamos a ver si aguanta. También podemos usar esto para que tengan que elegir entre esos dos, Gozamer o Claudio. El que quieran. Los aumentos de defensa, esos nos ayudan ahorita. Vamos, vamos. Aguanta, Claudio. Vamos a ponerles esto para quitarle esas penalizaciones. ¡No! Ok. Sí se puede, sí se puede. Oh, no, 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 no. Vamos, aguanta, Gozamer. Eso es. Ahora Box Cowboy. Sí, vamos a quitarles medidor de turno. ¿Cuál? Vamos, Gozamer. Aguanta un poco más. Aguanta, aguanta. Los críticos, se me había olvidado eso. Ok. Se me había olvidado, hubiéramos ido por él. De hecho. Ok. ¡Boom! Ahora vamos por Forajido. Aguanten, aguanten un poco más. Ponerle el silencio y el daño continuado. Eso es. Ok. Ok, no vas a atacar a Claudio ahorita. Vamos a quitar esas penalizaciones y curarnos un poco más. Eso es. Sigamos atacándolo. Ah, creo que era primero. Era mejor el otro ataque. ¡Wow! Ok, 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 ok. Los aumentos de defensa al equipo creo que nos conviene. Igual esto. Por el daño continuado. Y super daño. ¡Bum! Eso es. 90 frascos magníficos. Muy bien. Y bueno, vamos a intentar este modo locura. Ok, vamos así. Bueno, empecemos con los aumentos de Speedy y necesitamos un poco de suerte. No puede ser. Ay, que van a eliminar desde el principio, Claudio. Pues bueno. Vamos a poner esto. Ahí está. Y... También ataquen a Gosamara a repartir ese daño. Igual, ahorita nos ponemos más defensa. Y les quitamos un poco de medidor de turnos. Eso es. Ahora vamos por Valkyria. Intentemos ir por Valkyria. A ver si no nos hace burla. Vamos. Ok. Ok, vamos. Podría ser... Está bien. Los aumentos. Está bien. Aguanten. Aguanten. Nos ponemos esto. Y... Vamos, 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 vamos. No, Hazel. Vamos muy bien, vamos muy bien. Aún podemos, aún podemos, bros. Eso es. Ok. Pero hasta que no la eliminemos... No podemos hacer mucho. Vamos a ponernos estos stats. No. Aguanta, aguanta, Claudio. Y como tiene el silencio, no podemos hacer mucho. Pero igual podemos repartir el daño en los dos. Ok. Vamos, le ponemos menos defensa. Menos defensa todavía. Aguanten, aguanten. No. Esquívalo, esquívalo. Ahí está. Menos medidor de turno. Adiós, Hazel. Vamos a curarnos. Aguanta. Igual, esos aumentos de stats. A reducirle lo que podamos. Y... A ver. Aún podemos, bros. Ponemos silencio. Daño continuado. Sin mune, sin mune. Pero alas. A bajarle los stats, no, por suerte. Por si acaso, nos curamos. Y con esto... Eso es. Lo logramos, bros. Tres estrellas. 150 frascos. Oro y pociones. Y bueno, ahí está, bros. Todos los modos completados de defensa imbatible. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, pues no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.